que tal bienvenidos a este nuevo tutorial bueno ya volví no andaba muerto andaba de parranda tuve unos problemas técnicos con mi combos pero ya tengo otra así que comencemos con todo esto pues yo les voy a enseñar yo a poder portar roms de su dispositivo mtk highway gr3 para que así ustedes tienen su propio rom personalizadas como les de su gusto y para que no ven esperando los aportes de algunos jóvenes por ahí que se revelan y piensan cobrar por sus roms lo cual yo no considero que sea correcto ya que uno solo quiere hacer el aporte así que comencemos bueno para comenzar a hacer su rom necesitarán estos dos programas este es 7 zip este nos va descomprimir los archivos todos correctamente y a la hora de recomprimir otra vez todos sus archivos les va a quedar correctamente ya que a veces winramp cuando uno intenta volver a comprimir sus archivos a veces de error con la roms este que tenemos aquí nos va a servir para modificar el código como el winramp o algún otro parámetro que necesitemos modificar de nuestra de nuestra rom modificada bueno entonces los descarga les dejaré el link en la descripción del vídeo para que ustedes los pueden descargar después de esto lo instalan ustedes ya saben cómo instalar un programa no necesito enseñarles bueno ahora lo que nos ruge chancho como ven aquí tienen dos rom aquí está la que tienen aquí será su rombase o sea la a la cual le van a pasar los archivos de este rom a esta que está aquí es la que funciona la que está funciona todo correctamente y esta es la nueva rom la que ustedes desean portar entonces viene y es cumplir en su rom ya saben 7 zip extract to y el nombre de la rom y comenzarán y comenzarán el proceso de descompresión bueno ahí vamos ahí vamos ya descomprimieron la primera esta es su rombase entonces descomprima la siguiente bueno al parecer esta creo que va a tardar un cuchito más porque es más grande que la otra le podré pausa el vídeo cuando termine y seguimos con todo como ven ya terminó de descomprimirse la carpeta bueno quitamos este archivo y lo pasamos para acá para que todo esté ordenado y no nos confundamos bueno ahora usted se pregunta por qué usted es esa ron que se que es de cien oye bueno en sí esta ron no tiene los datos de instalación entonces no es una ron completa lo que tiene esto que usted para base es porque están todos los archivos que ya modifique previamente para aportar a este este ya tiene el carnet modificado y todos los archivos necesarios para que pueda iniciar su jaway gr3 por lo cual esta carpeta ya tiene todos los archivos necesarios ya modificados para pasar a esta para que ya no tengan que hacer algún otro otra cosa extra entonces el link de esta carpeta se las voy a dejar en la descripción del vídeo igual para que no les cueste y conforme vayamos avanzando en este en curso que va a ser un curso es ir enseñando cómo modificar cada uno de los archivos para que puede iniciar su ron que fue lo que hice antes de tener todos estos archivos bueno entonces comenzamos le cambio el nombre a mi base le pondré como nombre base para que no me cueste después y a esta le cambiaré el nombre y le pondré port bueno abren las carpetas como ven aquí tengo la base y aquí tengo el port bueno para aportar necesitamos los siguientes archivos la carpeta etc copiamos el firmware y el mdd a esta carpeta y la reemplazamos entonces nos vamos a system buscamos la carpeta etc que aquí está y como ven aquí dice la carpeta etc copiamos todo la carpeta de firmware que es esta entonces yo le voy a cortar ustedes vienen aquí a system etc y le dan pegar y le damos aquí dice el destino tiene 18 archivos con el mismo nombre como ya se dan cuenta aquí tiene una carpeta con el mismo nombre llamado firmware entonces reemplazamos todos los archivos en el destino como ven ya está aquí y ya no está aquí bueno de la misma carpeta etc copiamos mddb que es esta vamos cortar vamos cortar y pegar el destino tiene tres archivos con los mismos nombres igual reemplazar los archivos en el destino bueno con esto ya estamos modificados regresamos otra vez la carpeta a la base bien ahora necesitamos que de las carpetas flip y live 64 de las cartas de su misma carpeta h w y h w copiamos cámara mt 60 y 53 en el inceps en live y el ip 64 bueno entonces nos vamos a system buscamos la carpeta live que es esta y nos dice que la carpeta live black adentro de la carpeta h w copiamos cámara mt 60 y 753 entonces buscamos buscamos cámara mt 60 y 753 como ven está aquí le damos cortar yo lo que hago para que todos tienen correctamente es copiar todos los archivos que contengan el nombre cámara entonces en esta ocasión copiaremos los tres archivos que tienen el nombre cámara yo le daré cortar no tienes nada planeado y nos vamos a system a live y a h w y pegamos y reemplazar los archivos en el destino ya están aquí ya están aquí bueno también de la misma carpeta del live como ven aquí también copiar audio policy default entonces en la misma carpeta lo vamos aquí y aquí está audio policy default entonces venimos cortamos cortamos y pegamos y reemplazamos el archivo siempre que cortemos y pegamos reemplazamos todos los archivos ya está lista la carpeta lib entonces regresamos y ahora nos vamos al 64 en 64 copiamos lo mismo que sería la cámara el nombre que tiene que es cámara esta es la carpeta la carpeta h w o casi me confundo y seleccionamos los tres archivos le damos cortar nos vamos al 64 64 de nuestra rom port nos vamos a h w y pegamos y reemplazamos los archivos y de aquí también copiamos audio policy default entonces igual cortar cortar y pegar bueno ya tenemos lista la carpeta h w del live 64 y del live bueno esto regresamos otra vez ahora bien la carpeta lib tenemos copiar los siguientes archivos que sea lib camera custom lib audio lib audio custom param lib nv ram lib nv ram nv ram platform nv ram sec y lib custom nv ram es decir que es que esta 윤 halo cámara justo recuérdense que es de la carpeta system y lib 2 vengo corto i pego y reemplazamos el archivo bueno el primero la misma carpeta copiamos otra vez buscamos solo que ahora sería lib audio component engine entonces aquí como ven ya está aquí le damos corta y pegar y reemplazamos el archivo en el destino ahora buscamos el siguiente archivo que sería lib audio gust para que sería este cortamos y pegamos como se dan cuenta solo es de cortar y pegar para crear su primera rom y así poder portarla después va a venir lo más difícil en el siguiente vídeo bueno entonces copiamos lo siguiente que sería lib nb ram bueno aquí como se dan cuenta de los archivos que les acabo de leer necesitamos lib nb ram lib nb ram manager client lib nb ram plataforma lib nb ram sec como se dan cuenta aquí ya tenemos lib nb ram ck y link la plataforma y serially este 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 y éste serían los cuatro que estamos entonces y una vez copiamos estos cortar y pegar lo pasaron los archivos copiamos de este cortar y y pegar bueno como ven ya esta ahora nos falta el ultimo que seria libCustomNBRAMSOME entonces igual en el mismo procedimiento buscamos libCustomNBRAMS y como ven aqui esta NBRAMS cortar y pegar y reemplazamos el archivo bueno ya tenemos completa nuestra carpeta lib ahora solo faltaria lib64 y en la carpeta y aqui copiamos los mismos archivos que copiamos el libCustomNBRAMS libCAMERA custom portar y pegar buscamos lib audio auto component engine igual cortar y pegar reemplazamos el archivo ahora el siguiente que seria lib audio customparam igual cortamos y pegamos y reemplazamos el archivo y nos faltan los ultimos archivos que seria libNBRAM manager client libNBRAMPLATFORM y libNBRAMSEC que son los que acaban estos tres y este entonces copiamos los tres cortar pegar y reemplazar cortar y pegar y reemplazar los archivos los archivos va ahora eso no nos faltaria libCustomNBRAMSOME libCustomNBRAMSOME que seria esta cortamos y pegamos reemplazar el archivo del destino bueno ya tenemos nuestras lib y lib64 portadas que son las carpetas principales que hacen funcionar el sistema ahora si se pregunta porque le di cortar y pegar y no solo copiar los archivos y pasar asi pshu pshu fue porque a veces me confundo y se me olvida que ya copie los archivos entonces cuando le doy cortar y pegar ya no los encuentro entonces ya doy por entendido que ya los pase a la siguiente carpeta bueno ahora lo que necesitan para que inicie su ROM es esto el bot que tiene el bot adentro del bot esta el sector de arranque y el kernel por lo cual el kernel es el intermediario entre el software y el hardware para que funcione correctamente le damos cortar y pegar y tengo a cortar algo rebelde que me acaba de abrir una página pero sigamos reemplazar el archivo en el destino bueno como ven ya no esta borde aqui pero esta aqui cerramos la base y ya tienen aqui soporte bueno como ven no es la del otro mundo de la carpeta lib y lib64 tienen que copiar lo mismo que esta aqui y del lib y lib64 en la carpeta hw solo copian camera todos los archivos que tengan como inicial camera y audio policy para que les funcione la cámara y el audio bueno ahora lo que necesitamos es comprimir todo esto entonces le damos seleccionamos todo clic derecho y nos vamos aqui a 7 zip y le damos add to port zip entonces le damos aquí y comenzara a comprimir todos nuestros archivos como ven aqui se va a tardar un minuto bueno a parecer mas rapido en comprimir todos los archivos como ven no es nada del otro mundo ya ahorita que termine comprimir ya la pueden probar recuerden siempre hacer un backup de todos sus archivos por si algo salio malo o se les olvido copiar algún archivo para que se puedan recuperar todo en el siguiente video les enseñare a como poner su marca o su nombre no se su logotipo que desee en su rom cambiar las diferentes este fuentes poner iconos diferentes overclock al kernel pero esto sera mas adelante y necesitaran instalar mas cosas necesitaremos linux pero por luego dentro trabajaremos todo en winux ahora si desean que les enseñe a trabajar en linux por si alguno tiene linux con mucho gusto les enseñare escribame en los comentarios y les enseño bueno como ven ya casi va a terminar como ven aqui esta nuestra carpeta ya comprimida llamada port yo le cambiare el nombre y le pondre este charro versión 1.1 versión 5.1 porque es la versión que acabo de copiar y ya la tengo aquí eso seria todo ahorita que el momento de que inicia va a tardar un poco tal unos 5 minutos 6 les preocupen en normal si ya tarda mas de 10 minutos hay si ya preocupense porque hicieron mas de algo mal o la car o la rom que intentaron portar no es la misma recuerden se me olvido decírselos antes antes de comentar el video que lo que acaban de portar es solamente para los dispositivos mtk de 64 bits de su procesador 6753 solo howways qr3 o algún otro dispositivo bueno como ven ya terminamos y esto seria todo por hoy en el siguiente video que espero subirlo tipo lunes o martes ya ven editado les enseñare a como poder modificar el bot el build drop para que tenga mejor rendimiento su dispositivo y el tags el kill app el matador de aplicaciones para que asi tenga mejor rendimiento y mejor duracion su bateria bueno esto seria todo por hoy los esperamos en el proximo tutorial y espero que si les gusto el video lo compartan lo publiquen no se lo violen todo lo que puedan hacer con esto gracias y nos vemos en el siguiente tutorial